Porque de tal manera, amo a Dios al mundo Que mando a su único hijo, para que toda aquel que me crea No se pierda, mas tenga vida eterna Fuiste tu, quien me ayudó Fuiste tu, quien me levantó Y eres tu, quien me sostiene Eres mi Dios y eres increíble Te doy gracias Dios, por tu amor Te doy gracias Dios, por tu salvación Eres todo lo que yo quiera Eres todo lo que anhelo Fuiste tu, quien me ayudó Fuiste tu, quien me levantó Y eres tu, quien me sostiene Eres mi Dios y es increíble Yo, I don't even know how to start Say what I feel in my heart Glad I am, cause you came into my life And you changed it all And you love me, and I love you And you came in, set me free I feel safe when you're around Now so safe in your arms Yeah, when I was in the dark You came with your beautiful life Light me up, light it up Now I can clearly see Yeah, can clearly see That everything I am, everything I say Everything I do is because of you It's because of you And all I ever want is to be like you And be less like me, and be more like you It was you, that helped me out It was you, the one that lifts me up It is you, the one that holds my hands You are my shelter, my amazing God Llegaste y todo por completo lo cambiaste Por mi moriste, por mi te entregaste Tu amor tan grande que me enamoraste Hoy mi vida por completo tu la transformaste Y yo tu amor no lo cambio por nada Tu llegaste a mi cuando mas necesitaba Me diste todo lo que mi ser anhelaba Y cambiaste mi mundo mas de lo que yo esperaba Y hoy lo que siento no es tan solo una canción De mi ser completo te entrego mi adoración Hoy mi misión y en lo que mas me empeño Es darte mi vida para yo cumplir tu sueño Tu me cambiaste por completo Me diste un nuevo amanecer Fuiste tu, quien me ayudó Fuiste tu, quien me levantó Hoy eres tú, quien me sostiene Eres mi Dios y eres increíble If it was you, that helped me out, it was you, the one that lifts me up, 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 it is you, the one that holds my hands, you are my shelter, my amazing God. In a homenaje, el que salvó nuestras vidas, Steven, JP, el de Flow Maravichus, y D.N., el Prototip, Música de Altura. ¡Gracias!